Bienvenidos, en este video vamos a ver tres muertes sorpresivas de cantantes de tango. Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. Sin embargo es solo una hipótesis, ya que nunca estuvo claro ni la fecha ni el lugar de nacimiento. La hipótesis francesista sostiene que Gardel nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890 bajo el nombre de Charles Romuald Gardez. La principal prueba de esta hipótesis es la partida de nacimiento de Charles Gardez, cuya autenticidad no está discutida. Además sostiene que los documentos que figuran que nació en Uruguay contienen datos falsos aportados por el propio Gardel por no haberse enlistado en las fuerzas francesas para hacer el servicio militar ni luchar por Francia en la primera guerra mundial. La hipótesis uruguayista sostiene que al nacer ninguno de los padres lo reconoció. Y Berta Gardez, que habría estado en ese momento en Tacuarembó, se hizo cargo inicialmente del niño. Pero luego tuvo que viajar de nuevo a Toulouse, donde tuvo un hijo no reconocido por el padre, al que llamó Charles Romuald Gardez, con quien emigró a Argentina. Por esta razón se cree que Carlos Gardel y Charles Romuald Gardez son personas distintas, y que finalmente Gardel terminó tomando la identidad de Charles. Lo cierto es que ambas versiones coinciden que Gardel se nacionalizó a Argentina en 1923. Durante su infancia Gardel vivió en casas muy humildes en el barrio de San Nicolás en Argentina. Comenzó a cantar de manera semi-profesional en el Café de los Traverso y en el Comité Conservador de Anchorena 666. Por aquel entonces el canto popular era la payada. Sin embargo Gardel no tenía la habilidad para inventar sus propios versos a medida que cantaba. Algo característico en los payadores. Pero la calidad de su voz poco a poco fue abriéndole camino. Una de las primeras canciones que grabó fue Pobre mi madre querida, de José Bettinotti, a quien se le atribuye haberle puesto el apodo del Zorzal Criollo. En 1911 Gardel se encuentra con el uruguayo José Razano, con el que más tarde formaría el dúo Gardel-Razano. Por ese entonces el Zorzal ya había comenzado a cantar a dúo con Francisco Martino, sumándose Razano y después Saúl Salinas, hasta quedar solamente Gardel-Razano. En 1912 Columbia Records contrata a Gardel para grabar siete discos dobles con canciones de su elección. Sin embargo el resultado comercial no fue el esperado y no volvió a grabar hasta luego de unos años. Más allá de este traspié, el dúo Gardel-Razano poco a poco comenzó a hacerse conocido. En 1914 lo contrata el cabaret Armén Nombil de Buenos Aires. El éxito de sus actuaciones en este lugar le abrieron las puertas hacia los grandes escenarios del espectáculo porteño. Al año siguiente lo contratan para cantar en Montevideo, donde fueron recibidos como celebridades. Luego actuaron en Brasil, pero debido a su situación de indocumentado, tuvo que proporcionar datos falsos para obtener documentos que le permitieran entrar a aquel país. De regreso a Buenos Aires, el éxito del dúo comenzó a crecer cada vez más, aunque los mayores elogios se los llevaba Gardel. A finales de 1915, el Zorzal recibió un balazo en un altercado en la calle con Roberto Guevara, un matón del bajo mundo. Aquel día estaba celebrando su cumpleaños en un salón de baile de Recoleta. Durante los años 1916 y 1917, realizaron varias presentaciones en teatros de la calle Corrientes, que serían consagratorios para el dúo. Por esos tiempos Gardel tendría nuevamente la oportunidad de volver a grabar discos. En esos trabajos, el dúo realizó todo su repertorio. Entre ellos está Mi Noche Triste, el primer tango que grababa Gardel. Además, el día que la grabó, es considerado como la fecha de nacimiento del tango canción. El éxito de aquellos discos fue masivo. Vendieron más de 50.000 unidades de cada uno, y además para coronar aquel año excepcional de 1917, Gardel sería el protagonista de la película muda, Flor de Durazno. Luego de esto, el sorsal comenzó a preocuparse por su imagen, ya que en ese momento pesaba cerca de 120 kilos, y él tenía como objetivo construir el galán cantor que lo proyectara internacionalmente. En los años posteriores, Gardel comenzaba a incluir cada vez más tangos a su repertorio, aunque sin dejar de lado los ritmos populares más variados, como folclore, cuecas chilenas o bambucos, entre otros. En 1920, el cantante realizó los trámites de documentación en el consulado uruguayo en Buenos Aires, donde declaró haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. En 1922, se suma como segundo guitarrista Guillermo Barbieri. En 1923, ya con la documentación uruguaya en su poder, se nacionalizó argentino. Por ese entonces, ya consolidado con su dúo en Latinoamérica, Gardel estaba en condiciones de apuntar a Europa. Eran tiempos en los que el tango ya se difundía como baile de moda. Es por eso que aprovecharon la oportunidad e iniciaron su primera gira por aquel continente. Allí se presentaron en España, donde realizaron 40 conciertos de manera exitosa. En 1925, después de más de una década de cantar juntos, el dúo decide separarse debido a una lesión de laringe de razano. Mientras tanto, el Sorsal, ya como solista, realiza giras nuevamente por Europa, actuando en España y después en Francia. En esas giras grabó varias canciones de tango, de las que se destacan Bajo Belgrano, Siga el Corzo, A Media Luz, entre otras. Luego regresó a la Argentina, donde grabó varios discos y contrató al guitarrista José Aguilar. Después de eso, vuelve a Europa, donde realizó una exitosa gira de seis meses por París, más tarde por Madrid y Barcelona. A comienzos de 1930, Gardel tiene dificultades económicas y diferencias con Razano, quien se desempeñaba como su representante. Junto con el inicio de la década, llegaría una nueva y exitosa etapa en la vida del Sorsal. Por ese entonces, protagoniza 15 cortometrajes musicales sonoros, producido por Federico Valle, uno de los pioneros del cine en Latinoamérica. Aquellos cortometrajes fueron los primeros videoclips de la historia del cine de Argentina y América Latina. Luego de eso, vuelve a emprender una gira por Francia, con el objetivo de filmar una película en aquel país. Así protagoniza Las luces de Buenos Aires. El filme tuvo un enorme éxito en Argentina y en varios países de habla hispana. Y así como su popularidad crecía cada vez más, paradójicamente se comenzaba a percibir un sentimiento de rechazo a Gardel por parte del mundo artístico y de los medios. Sentían que el cantante se estaba alejando de sus raíces. En diciembre de 1931, Gardel conoce a Alfredo Lepera, con quien más adelante compondrían juntos la mayoría de las canciones que le dieron fama mundial. Realizaron su primer trabajo juntos en la película Espérame, que tenía a Gardel como protagonista y a Lepera como guionista. Luego de esto, comenzaron a componer sus primeros temas juntos. Entre ellos están Recuerdo Malevo y Quiéreme, que fueron cantados por Gardel en el cortometraje La Casa Es Seria. También realizaron la película Melodía de Arrabal, que tuvo un enorme éxito en taquillas. De esta manera Gardel se consolidaba como astro principal del cine hablado en castellano. Ya para finales de 1933, el cantante salió nuevamente de gira por Barcelona y París, y más tarde por Estados Unidos, donde realizó varias actuaciones en radio que tuvieron una excelente recepción en la comunidad latina de Estados Unidos. En aquel país, Gardel y Lepera iniciaron las negociaciones con Paramount para realizar una serie de películas. La primera fue Cuesta Bajo, y luego El Tango en Broadway. Si bien Gardel y Lepera no quedaron conformes con el resultado final de estas películas, comercialmente fueron exitosas y Paramount les dio el visto bueno para que realizaran otras dos películas, El Día Que Me Quieras y Tango Bar, las últimas dos de Gardel. En ellas interpretó los éxitos El Día Que Me Quieras, Sus Ojos Se Cerraron, Volver y Por Una Cabeza, entre otros. Ambos filmes terminaron de consolidar un fenómeno de idolatría popular. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel junto a Alfredo Lepera y sus guitarristas, perdieron la vida en el choque de dos aviones cuando comenzaban a despegar sobre la pista del aeropuerto Las Playas de Medellín. Gardel y sus músicos llegaron a Colombia el 2 de junio para continuar la gira que estaban realizando por Latinoamérica. Durante los días siguientes, el cantante actuó en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá. El día 23, cantó por última vez en radio La Voz, y después de eso viajaron de nuevo a Medellín, y desde allí se tomarían otro avión para continuar su gira por Cali. Sin embargo, el 24 de junio, la aeronave de la empresa Saco en que viajaba Gardel y sus músicos, se desvió en plena maniobra de despegue e impactó con otro avión de origen alemán que esperaba su turno para despegar. En el impacto, ambos aviones se incendiaron y perdieron la vida 17 personas. Entre ellas Carlos Gardel, Alfredo Lepera, Guillermo Barbieri y días más tarde producto de las heridas, murieron Alfonso Asaf y el guitarrista Ángel Domingo Riverol. Solo hubo tres sobrevivientes, el músico José María Aguilar, José Plaja y el funcionario de Saco Granflin. Nunca se dieron a conocer con claridad las causas del accidente. Ambas empresas aeronáuticas atribuían la responsabilidad a la otra. Sin embargo, la justicia de aquel entonces decidió que las causas del siniestro se debieron a las características de la pista y al fuerte viento que soplaba del sudeste. Por otro lado, en 2018 Guillermo Artana, un ingeniero mecánico e investigador del CONICEF, aportó evidencia científica que indican que falló uno de los motores del avión y que el piloto decidió no abortar el despegue. Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero finalmente en 1936 el cuerpo del cantante fue repatriado y después de un multitudinario funeral en el Luna Park, fue ubicado en una bóveda del cementerio de la Chacarita. El cantante se convirtió en un ser emblemático, dueño de una voz extraordinaria y un carisma incomparable, siempre presente en la memoria colectiva de los argentinos. Se dice que Gardel cada día canta mejor. Julio Sosa nació en Uruguay el 2 de febrero de 1926. Su infancia transcurrió en la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones. Allí realizó sus estudios primarios y luego se tuvo que ganar la vida ejerciendo diversas ocupaciones como vendedor ambulante de bizcochos, podador de árboles o repartidor de farmacia. Sus inicios artísticos fueron como vocalista en la orquesta de Carlos Gilardoni. Más tarde se fue a Montevideo para cantar en otras importantes orquestas como la de Hugo Di Carlo, Edelmiro Damario y Luis Caruso, entre otras. En 1949 se mudó a la Argentina, donde comenzó cantando en bares de Buenos Aires. Por ese entonces lo descubre el letrista Raúl Ormaza, quien no demora en acercarlo a Enrique Franchini y Armando Pontier, que andaban buscando un cantor para su orquesta. Allí permaneció durante cuatro años, realizando un total de 15 grabaciones en RCA Víctor. Entre ellas, Por seguidora y por fiel, Dicen que dicen y El hijo triste. En 1953 trabaja en la orquesta de Francisco Rotundo, donde grabó temas inolvidables como Justo el 31, Bien bohemio y Mala suerte. En 1955 ingresó en la de Armando Pontier, grabando un total de 33 canciones, 8 bajo el sello de RCA Víctor y las 23 restantes para CBS Columbia. Se destacaron temas como Tiempos viejos, Cambalache, Al mundo le falta un tornillo y Brindis de sangre. En 1960 publica su libro Dos horas antes del alba, sacando a relucir su otro aspecto artístico, el de poeta. Ese mismo año decide comenzar su carrera como solista. En esta nueva etapa fue donde alcanzó la popularidad, interpretando temas como Nada, Qué falta que me haces, en esta tarde gris y cumparsita. Por ese entonces el periodista Ricardo Gaspari, quien era el titular del Departamento de Prensa y Promoción de Columbia, lo bautizó el varón del tango. Su otra pasión más allá del tango y la poesía, era los automóviles. Fue propietario de un IZ, un de Carlos 700 y un de KW Modelo Fisore. Con los tres terminó por chocar, debido a su gusto desmedido por la velocidad. En la madrugada del 25 de noviembre de 1964, Julio Sosa manejando su DKW Fisore Rojo, perdió el control y chocó a gran velocidad contra el semáforo de Avenida Figueroa Alcorta y Mariscal Castilla. El auto pasó sobre una estructura de cemento que contenía el semáforo y paró 50 metros más adelante. Fue llevado en un primer momento al Hospital Fernández, pero alrededor de las 7 de la mañana, lo trasladaron al sanatorio Anchorena porque necesitaba ser intervenido. El cantante ingresó con conmoción cerebral y cuatro de sus costillas se habían hundido, provocando lesiones graves en uno de sus pulmones. En la tarde de aquel día, fue operado dos veces para intentar salvar su vida, pero no lo pudieron hacer. A las 9 y media del 26 de noviembre, murió a causa de las heridas. Otra versión no oficial de los hechos, apuntan que el DKW de Sosa habría impactado contra otro coche. Este segundo vehículo golpeó al Fisore en el guardabarros trasero derecho, lo cual desacomodó su trayecto, lo sacó de su carril y de su mano, pasando a la mano de circulación contraria, y en el intento de volver a su carril y evitar un choque frontal con otro coche, Sosa volantea bruscamente hacia la derecha, y no puede evitar estrellarse contra la estructura de cemento del semáforo. Sin embargo, nunca se realizaron las pericias necesarias para probar esto, y finalmente la causa se cerró. Desde siempre a Julio Sosa se lo comparó con Gardel. Aún así, fue una de las voces más importantes que tuvo el tango, en la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60. Y en eso, poco importó que la mitad de su repertorio fuera idéntico al del Sorsal. Agustín Magaldi Agustín Magaldi nació en Argentina el 1 de diciembre de 1898. Hijo de italianos, Agustín vivió su infancia en la provincia de Santa Fe, en Argentina, luego de que sus padres emigraran allí. El interés por la música comenzó durante su adolescencia, entonando canciones líricas de Enrico Caruso y de otros tenores de la época. A los 17 años, realizó sus primeras presentaciones a dúo con el pianista Salvador Gutiérrez, y en otras ocasiones con el guitarrista Héctor Palacios. Más allá de esto, los inicios de su carrera musical fueron complicados. En Rosario tuvo pocas oportunidades, y por eso en 1923 decide mudarse a Buenos Aires. Allí comenzó a cantar en cafetines canciones criollas y tangos, hasta que en 1924, apadrinado por la cancionista rabalera Rosita Quiroga, ingresa al sello Víctor. Con ella grabó algunos discos, sin embargo en 1925, por intermedio de Enrique Maciel, Magaldi empieza a cantar junto a Pedro Noda. A partir de ese momento comenzaba a forjarse la historia de uno de los mejores dúos de todos los tiempos. Actúan en los mejores cines y teatros de Buenos Aires, en el interior del país y en Uruguay. En 1929 componen uno de sus más grandes éxitos, el Penado 14. Por ese entonces, el dúo junto a sus guitarristas Diego Centeno y Juane Pumer, realizan varias temporadas en el cine real. En 1935 participan en la película Monte Criollo, donde interpretan el tema Mi San Juanina. A finales de ese año el dúo se separa, y en 1936 Magaldi comienza su carrera como solista. En esta nueva etapa grava éxitos como Nieve, Libertad, La Muchacha del Circo y Berretín, entre otros. Al igual que Julio Sosa, Magaldi era comparado constantemente con Gardel. Sin embargo, fue distinto. Su figura despertó tanto la crítica despiadada como la más ferviente aclamación popular. Aún así hoy es recordado como uno de los grandes cantautores que dio el tango. En septiembre de 1938, Agustín Magaldi fue internado en el sanatorio Otamendi por malestares hepáticos. Allí fue operado exitosamente por el doctor Pedro Valdés. Sin embargo, 48 horas más tarde, su estado se agravó, y a las 7 y 10 de la mañana del 8 de septiembre, murió a causa de una peritonitis. El cantante padecía constantemente cólicos y malestares hepáticos, aunque nunca lo manifestaba. Esos problemas a medida que pasaba el tiempo se fueron agravando hasta terminar en el trágico desenlace.